Hemos hecho una campaña importante en toda la provincia, el Frente de Izquierda hemos cosechado mucho apoyo en los lugares donde estuvimos, en la Quebrada, en Apu, en el Ramal la verdad que muy importante, satisfecho por el trabajo que hicimos pero también se mostró que hay un descontento con lo que es el gobierno, los partidos tradicionales así que creo que eso va a marcar que la izquierda puede ser una gran elección y sobre todo mostrar que puede ser una alternativa no solamente para estas elecciones sino para lo que viene en octubre ¿Están con gente trabajando en cada una de las mesas, en las escuelas? ¿Llegaron a cubrir la provincia? Bueno, el desafío era ese, poder defender el voto de los trabajadores de la izquierda en toda la provincia Esperemos hacer una buena elección, contar con todo el apoyo que se manifestó en los lugares de trabajo, en el Ingenio de la Esperanza, en la Edesma, en Palpanel Acero Sapla en la Juventud de las Mujeres y vamos a estar esperando el resultado en Sarmiento 49 que es nuestra sede local, donde el Frente de Izquierda puede dar un paso muy importante para lo que va a ser luego octubre hacia consolidar una oposición para frenar todas estas políticas de ajuste contra el pueblo trabajador y también, bueno, defender nuestra educación pública y los derechos de las mujeres que es algo que está siendo permanentemente atacado, bastardeado por el gobierno y bueno, ese es nuestro mensaje, a que nos den su apoyo que con este voto al Frente de Izquierda va a salir más fuerte cada trabajador cada mujer y cada joven de la provincia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!